¡Cuidado con este remate violento! ¡Golazo! ¡Golazo Flores! ¡Gol! 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 Esa pelota, más Flores. No toma mucha distancia, pinta el árbitro. Atención, viene Flores, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! Los Zoros acaban de empatar, la clavó en el ángulo. Un gran penal, muy bien cobrado por el chileno. Así que Flores... ¡Aquí ha perdido el surdo Flores! ¡Gol! 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 Andrade en el trazo buscando a Villalba, que tiene velocidad y ya se llevó la marca de Rojas, acá viene Villalba, toda velocidad toca, aquí se viene el primero, se viene el primero, sí señor, Felipe Flores, Rojo Veracruz, llega el España, es el que pega primero. Qué latigazo, ¿no? Lo hace todo Villalba, este chaparrito, que tiene mucha velocidad, tiene conducción, es lo que estamos esperando de él en esta temporada, le pone medio gol a Fidio. La escupera, toca para Cristiano Pellerano, el ex Xolo, examericanista, toca para Felipe Flores, este va con Ángel, Reina, se puede dar la vuelta y se anima a disparar, prefieren tocar para Felipe, Flores con el trazo hacia atrás, gol. Gol. ¡El tiburón! La tocaron bonito y aparece Lalo Herrera. Ahí está el escoba, para mandarla al fondo al 16, y el patrera junto a uno a uno. Peñerano lo pide, buena pelota para Flores, se lo canta, se lo canta. ¡Uh! ¡El herrera, Flores fue a punto con la tunda, y ahora no me parece que no le doblaba, y cuando la pido acá, le queda narca para decirlo. El chuletito Orozco parecía que se quedaba sin ella, prefieren con Felipe. Y ahora Caravaggio filtra una habilitación de ensueño para Felipe. ¡Flores, Flores! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Colo Colo! 9, 9 minutos de este segundo tiempo Una habilitación de ensueño entre los centrales Y la definición sutil de este hombre Camilo Rodríguez Entrega para Gonzalo Fierro Apareciendo a Flores, habilitado ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! 18 minutos de este segundo tiempo El centro que vino desde la derecha Entra Felipe Flores Descongestiona a la mitad del terreno Fierro, Felipe Flores Y puede ser el tercero personal Flores, 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 Flores ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Exactamente en la agonea! ¡Exactamente en el minuto 50! ¡Otra vez su majestal contrataje! Y otra vez Felipe Flores Ahora definiendo de manera sutil Con pura técnica Para confirmar que es el mejor de la cancha ¡Gol de Colo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!